La Delegación de Deportes pone en marcha una nueva edición de las 24 Horas Deportivas de Manilva. Como es habitual este evento, se llevará a cabo el último fin de semana del mes de junio. Los días 27 y 28 de junio se celebran las 24 Horas Deportivas de Manilva, que este año alcanzan su 39ª edición. Según la Delegación de Deportes, que dirige el Edil Mario Jiménez, podremos disfrutar de 16 disciplinas deportivas. Los deportes son los siguientes. Ajedrez, escalada, natación, pesca con caña y con embarcación, tenis de mesa, tiro al plato, torneos secuestres y vole y playa. Para participar en cualquiera de estos deportes, los interesados tendrán que presentarse en el lugar de celebración del mismo una hora antes del inicio de la competición. Para participar en los deportes que requieren sorteo, como es el caso del baloncesto 3x3, balonmano, fútbol 7, fútbol sala, padel o tenis, los interesados tienen de plazo hasta el día 23 de junio para realizar la inscripción. El sorteo se llevará a cabo el día 25 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos Municipal. Además, podrán participar en una cronoescalada ciclista. Para ello deberán ponerse en contacto con el Club Ciclista Manilva a través de su página web. Todas las inscripciones serán gratuitas, exceptuando las modalidades de fútbol sala senior, 60 euros por equipo, y padel, que cuesta 10 euros para las categorías absolutas. Los participantes solo podrán inscribirse en tres deportes como máximo y las hojas de inscripción podrán descargarse en el Facebook de Deportes Manilva. Habrá trofeos para el primer y segundo clasificado de cada modalidad deportiva y en fútbol sala absoluto, además de los trofeos, habrá un premio en metálico de 600 euros para el campeón y 300 euros para el subcampeón. Para mayor información pueden dirigirse a la delegación de deportes que se encuentra junto al campo de fútbol o bien pueden llamar al 952 89 15 32.